Bailar y solear con los pies Cecilia, no sé si usted, a mí por suerte cada vez que una mujer me humilló no había una cámara cerca Pero, no sé, usted es de jugar al fútbol, no la veo No, en algún momento he jugado fútbol mixto, pero así a lo loco, que me subía caballitos de los contrincantes, ese tipo de cosas ¿Qué es eso que era? Swinger No sé qué decirle, esa cosa sí que cualquier futbolero serio se hubiera vuelto loco Yo me divertía muchísimo Claro, pero subirse a caballitos del contrincante es swinger para mí, no es fútbol Pero bueno, si usted... Que los partidos de casados contra casados Las cosas que hace Tarantuto yo no las voy a jugar Pero no importa Bueno, vamos a ir a la pausa y después tenemos más... Atención, que en la pausa tenemos otros momentos de la ley registrado Y cómo puede hacer usted también si quiere participar Ya venimos Estos y muchos más momentos de televisión registrada por Canal 9 Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa ¡Gracias! ¡Gracias!